En medio de un hurto en el barrio La Esperanza, norte de Valledupar, César Augusto Díaz resultó herido con arma traumática. Esta persona fue remitida a la clínica Laura Daniela de esta ciudad. César Augusto Díaz es otra de las víctimas de inseguridad de Valledupar luego de ser abordado por sujetos armados que lo lesionaron en medio de un hurto la noche de este miércoles al norte de la ciudad. Díaz recibió un impacto por arma traumática en el antebrazo izquierdo, siendo trasladado a la clínica Laura Daniela. La víctima se encontraba en la puerta de su vivienda cuando un sujeto lo abordó, lo intimidó con el arma y al oponer resistencia, este es lesionado, indicó la policía en el informe oficial.